En el camino de las fiestas haciendo una porqueta, nosotros no, Diego Ferraro. Raúl Porcheto, Raúl Porcheto, Raúl Porcheto. No se dice porcheta, no se dice porcheta. Porqueta, porqueta. Era la novia porqueta. Bueno, ¿cómo se cocina esa cosa? Una cosa importante que tienen que tener en cuenta, las placas, la medida de placa. O sea, si elegimos una panceta cortante, traten de cortarla a la medida más o menos de la placa. Y el horno. Y el horno, porque a veces pasa que abrimos el horno y no nos entra la porqueta. En este caso se podría mandar a la panadería. Y ahí tenéis llamada al panadero, amigo. Por favor, préstame el horno. Raúl, préstame el horno. Estoy en el horno. Panadería con horno de lo que antes queda menos. Ya no hay. Entonces, es verdad, no hay. Bueno, algo importante, vamos a avanzar. Acá tenemos la porqueta ya cerrada con su cuero. Vamos a hacerle pinchecitos. Esto es buenísimo. ¿Ahí? ¿Qué genial? Yo creí que eran tiritas. También se pueden hacer las tiritas. Pero en este caso la vamos a pinchar para que, digamos, toda la materia grasa pueda salir. Salga. Salga, ¿sí? Y te queda crocante. Y queda bien crocante. Y aparte, no se forma la ampolla porque el cuero, con la temperatura, más que nada, con la alta temperatura, se infla. Perfecto. ¿Sí? Va a ayudar a que no se infle. ¿Sabés dónde hace mucho esto también? ¿Dónde? Estamos cocinando la panceta, pero, digamos, en corte y a la parrilla. Sí, sí. En México. Mirá. Yo no la probé. ¿La picotean toda a full? Sí. Y después la mandan a la parrilla. ¿Entera, pero así, redondita o...? No redonda, sino como si fuese el corte ese que lo cocinás a la parrilla. Tranquilo. Mirá. Qué loco. Queda así porque lo va a hacer toda la brasa, Lucie. Claro. Queda muy bien. Como eso va a tener que estar tanto tiempo dentro del horno, no lo podés mandar solito. No. Lo mandás con humedad. Sí. Y hasta inclusive, si quieren estar tranquilos, por ahí el horno es un poco fuerte o no pueden regular la llama, te pueden poner aluminio en ambas puntas. Bárbaro. Para que no se quemen. Para protegernos. Acá tenemos una mirepoix clásica. ¿Qué es una mirepoix? Sí, acá tenemos apio. En este caso tenemos cebolla de verdeo. Sí. Tenemos cebolla común y zanahoria. Bárbaro. Ajos enteros, así aplastados. Un poco de aceite de oliva. Y Marce, le vamos a agregar la cervecita acá. Claro. Es buenísimo. Cervecita, muy bien. Trae un poquito más, Marce. Bueno, allá tenemos una... Qué ricas estas cervezas. Sí. Muy ricas, muy buenas. Tenemos ahí la chopera, está buenísimo. Acá tenemos. Hay recetas hoy para acompañar con cervecita. Un poco de... Acá tenemos... Si no haces eso, ¿no te queda crocante eso del aceite? No, 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 queda igual crocante. Sí, queda igual. Sí, sí, sí. De hecho, parte va a ir saliendo por los agujeros. Va a ir saliendo por ahí. Exactamente. Le vino bien. Un poquito. O sea, ¿también, Diego? El aceite de oliva, ¿no? Es monosaturado. No, Diego. No preguntaba. Esto se va a ir desgrasado. Omega 9. Omega 9. No te hagas un chequeo de salvo el 37 de 17. Bueno, se va a dar. Calcelado el laboratorio. Se desgrasa, se desgrasa. ¿De qué va tu servicio hoy, Diego? Hacelo a medida. No, hoy voy a hablar de planes vegetarianos en la alimentación en el siglo XXI. No, decí la verdad. No, vamos a hablar... No, 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 después lo voy a decir. Buena el chiste. Tengo un gran servicio que lo voy a decir en un ratito. Bueno, bueno. Pero me está poniendo el grado, mi amor. Ah, bueno, ya está. Te voy a decir cinco cosas que tenés que saber del colesterol, hablando un poco de la línea que venimos hablando, porque a veces se cree justamente que por ahí las carnes son las principales responsables del colesterol y no siempre es así. Por eso me parece súper oportuno hacerlo el día de hoy. Súper oportuno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, acá agregamos un poco de hierba. Sí, digo que eso, qué lindo. Romero. Sí, un poquitito. Ahora vamos a agregar... Cervecita. Cervecita. Bueno, tiene que haber un líquido. Tiene que haber un líquido. Un humedad, un vapor. Hay que controlar. Y después un dato muy importante. Sí. Cuando ya está lista y que la retiramos del horno, acá nos va a quedar todo el jugo. Sí. Un jugo que es sagrado. Pero ese jugo yo les aconsejo que lo lleven a la heladera, lo filtren, y cuando decanta que queda la parte fría, toda la cantidad de grasa que queda en la superficie, obviamente, adiós. Adiós la grasa, adiós la grasa, pero nos quedan los jugos. Exactamente. Perfecto. Ahora vamos a mostrar para hacer una pastita. ¿Hay algún truco para darse cuenta que está cocido? Porque en el centro es difícil. Es difícil. Por eso lleva una larga cocción, y aparte, más que nada, para que quede bien, bien tierna. Pero si pinchás y el juito sale transparente, ¿eso te sirve? Eso sirve, pero en este caso, para estar seguro, más que nada, porque es cerdo, hay que tener mucho cuidado, lleven a fuego lento muchas horas de cocción. 4 o 5 horas. 100, 120 grados. Es un horno bajísimo. 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 No es mínimo, es menos que mínimo. Y es a punto de apagarse. A esto, ahora lo llamo usted. ¿Cuánto pesamos menos? ¿Quiere que lo acompañemos y tipo escoltamos? 6, 7 kilos, ahora con todo. Bueno. Con esta comemos 25, yo con esa creo que comemos 30. 30, sí. Sí. ¿Y con ensalada rusa? Con ensalada rusa. ¿Qué bien la de las fiestas? Quitamos la tabla donde cortamos el cerdo, la yemos la hay. Y la yemos la hay. Mayonesa la hay. Con mayonesa la hay. Mayonesa la hay. ¿Qué haces de ahí? Bueno, acá tenemos la mirepoix de la cocción, la porqueta anterior. Sí. Están todas las verduritas, le vamos a agregar un poquito de mostaza. Sí. Que le va a aportar buen sabor. O sea, esta es la, se cocina, la salsa es las verduras de cocción. Esta es la verdura de mostaza. El juguito que ya decantó la grasa. Perfecto. El juguito que decantó. O sea, en realidad la grasa subió, se la sacaste, te quedó el juguito. Un poquito de perejil. Qué rico. La hierba que te gusta. Un poquito de tomiso. Muy bien. Y te tienen que traer la otra para que le aportes. Y ahora vamos a traer la otra. Ahora va a estar viniendo. Vos sé que, Diego, amamos cómo cocinás y todo. Acaba de llamar Ferrara, dice que si no te apuras, tenemos la campana del 24. Hay muchas recetas hoy. No, tenemos muchas recetas. Hay muchas, ¿no? Lo que estás haciendo es un espectáculo. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos ya con la... Con la salsita. Linda salsita. Muy linda. Mucha llanahoria, Diego. Sí. Esto se come frío, caliente o tibio. Para mí se come tibio. 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 Un golpecito al pan. Es clave el pan también, un buen pan para el sanguchito. Si quieren, la pueden comer los ingredientes sin pan. Al plato. Y cortarla finita, ¿sí? Rusa. Finita. Finita. Para mi no me daño. Yo serrucho. Serrucho bien filoso. Bien. Y cortarla bien, bien finita. Perfecto. Y si alguien tiene en su casa una máquina de cortar fiambre, ¿por qué no? Finita también. Perfecta. Te da perfecta. ¿Cuando la cortás, la cortás en frío o la cortás en tibio? La corto en tibio. En tibio tirando a frío, sí. Perfecto. Ok, ok. Ahí ya está. Todos los secretos, chicos. Linda salsita. Linda. Es importante. Sí. Tiene que tener un sabor. Camino a las fiestas de la mano de Diego Ferrara. Yo quiero que la corten. Bueno, sí. La tiene que cortar. Ya. ¿Vamos a cortarla? Sí. Vamos a cortar un pasito. Venlo, Mati. Cortá. Qué rico, Mati. Qué rico. Ay, qué rico. Oh, sí. Atrás los escoltas. Oh, sí. Atrás se vienen las croquetas del mono en un minuto nada más. ¿De qué son? En un minuto las voy a hacer. Así como vos dijiste. De papa, de papa. Ay, camón serrano con un corazón de queso para los chicos. Para que si nosotros los grandes comemos porquetas, los pibes tienen que comer algo también. Obvio, comen porquetas también. Los pibes comen porquetas. No se nos escapan. Bueno, acá tenemos, quitamos esos cibes. Qué lindo, qué lindo. Sí. Fun divina que debo. Todas esas marcas es porque le pegaste una cortadita superficial a esta. Sí, un corte superficial. Bien. La diferencia del anterior. De la otra. Que lo que hicimos. Sí, medio con cúter o con trincheta porque tiene que estar súper afilado para hacer el corte superficial. Sí, sí, sí. Muy dura la... Es muy dura la parte del cuero, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte. Tienes, quiero ver cómo está. A ver. Bien. Bien. Ay, 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 ay. Mira, Aneri, mirá. ¡Alá, Pulaventura! Bien color. Bien color. Viste lo que yo te decía, el filme del carré. Increíble. No se seca nunca. No se seca ahí adentro el carré, eh. Ahí adentro no se seca. Sí, esto es tremendo. Acá lo que está bueno hacer por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ay, no, no, eso, dámelo, dámelo. Dámelo por ahí. Eso es muy rico. Con este cuero, lo podemos picar todo, ¿sí? Picarlo bien, 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 bien. Que quede bien trocante y lo agregamos arriba. Onda sal. Onda sal. Onda sal chicharrón. También lo podemos comer a ti, ¿no? A ver, prestarme que yo voy a probar. Sí, súper retirado, Diego. ¿Estás bien, Diego? Estás transpirando, ¿no? Sí, tráiganle. Eh, ¿querés una gaseosa? Ay, ay, no. Mirá cómo come el bonito. Coma, Diego, no te lo pierdas. Con pie para arriba, vení. Chicos, llévelo, por favor, en enfermería, Diego. Sí, bonita, quedó. No, di. Ay, se desmaya. No, se desmaya. Bueno, alguien que... Un médico a la derecha, por favor. Eso es el médico, sí. Eso quería yo. No, no es lo que estaba diciendo. Esto es increíble. ¿Ah, bueno? Es decir, si te quedás sin escarboadiente, acá los tenés los comestibles, ¿eh? Para la fiesta. Es exquisito. Solo vamos, ¿no? Solo. No, es tremendo. ¿Estás bien? ¿Quieres verdeo? Sí. Ah, inhalás verdeo. Está bien, bueno. Sí, esto está tremendo. Embraste al podio, ¿no? Qué genio. Come como 40 de eso. Sí. Sí, sí. Muy grande. Come como 40. Muy bien. Si habíamos arrancado en 20. Arrancó, para mí, cuando ganamos en 25. Chicos, esto es por una fiesta. Ah, bueno. Cabe destacar algo. Es una receta que termina siendo muy rendidora, muy económica. No, 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 no Gracias.